bienvenidos a todos buenas noches mías 12 de la noche 43 minutos madre ya pensaba que era antes ya comenzamos el directo chicos en el canal que está en la descripción ya lo saben que este es el vídeo introductorio ayer no lo hice ayer no lo hice pero ni pedía que no lo he hecho no pasa nada hoy sí aquí estamos y noticias que os pueda dar a día de hoy es ninguna no tengo más noticias de novedades del mundo de la computación de informática ordenadores gamer juegos y nada sí que os puede decir algo hoy hemos probado el juego insurgencia y jugando ya juntos 5 y luego 4 en un servidor que ya he montado de insurgencia y que ya lo tenemos chicos y que vamos a hacer un directo posiblemente si no pasa nada y nos juntamos mañana a otros 4 o 5 mínimo para mañana obviamente el directo de insurgencia pero antes de esta hora vale un directo un previo a este de le for the earth que obviamente es fijo chicos y estoy sin voz no puede ser así empezamos vamos mal es que acabo de cenar chicos y ya estoy aquí al pie del cañón con la voz entrecortada un poquito ahora me hago un enjuague de boca porque esto no puede ser chicos y nos vemos en unos minutos que suba el vídeo en la descripción tenéis ahí el enlace nos vemos hasta ahorita a por cierto en la miniatura hay un detalle seguro que lo veis los retrasados adelántense y el detalle buscadlo me lo decís ahora hasta ahora